¡Adiós! Después de despedirme subí a tres trenes distintos para poder llegar a Auburn aquella misma tarde. ¡Adiós! Tú no me conoces, pero me llamo Edward Bloom y te quiero. He pasado los últimos tres años trabajando para averiguar quién eres. Me han disparado, acuchillado y aplastado de vez en cuando. Me he roto las costillas dos veces. Pero todo ha valido la pena ahora que te tengo aquí delante y por fin puedo hablarte. Porque estoy destinado a casarme contigo. Lo supe desde el primer momento cuando te vi en el circo y ahora lo sé aún con más certeza. Lo siento. No tienes por qué disculparte de nada. Hoy soy la persona más afortunada que existe. No, lo siento. Ya estoy comprometida con otro. Pero te equivocas. Sí que te conozco. Al menos por tu reputación. Eres Edward Bloom, de Ashton. El chico con quien me voy a casar también es de Ashton. Don Price. Tiene un par de años más que tú. Bueno. Felicidades. Siento haberte molestado. Callaos, no tiene gracia. Pobre muchacho. El destino tiene una manera muy cruel de dar vueltas inesperadas. Después de tantos esfuerzos para salir de Ashton, resulta que la chica de la que estaba enamorado se había comprometido con uno de los tipos más cretinos del pueblo. Hay momentos en los que un hombre tiene que luchar y hay momentos en los que debe aceptar que ha perdido su destino, que el barco ha zarpado, que solo un iluso seguiría insistiendo. Lo cierto es que siempre he sido un iluso. ¡Saldrá Templeton! ¡Te quiero y me voy a casar contigo! Así que, como ven, si aplicamos estas reglas a nuestra vida cotidiana, la ley de la oferta y la demanda tiene más sentido. Vamos a ver otro gráfico que subrayará la importancia de este asunto o incluso demostrará... ¡No, no, no, no! ¡Narcisos! Son tus flores favoritas. ¿Cómo has podido encontrar tantos? He llamado a todas las floristerías de cinco estados. Les dije que era la única manera de que mi esposa se casara conmigo. Ni siquiera me conoces. Tengo el resto de mi vida para conocerte. Y se. Tengo la segunda grief. ¡No, no, no!